Cómo no agradecer por los padres que me diste, me aman con todo el alma, me quieren ver mejor. Cómo no agradecer por el ángel que me enviaste, la mujer que me escogiste, me amas sin condición. Gracias Padre, tú me amas, me perdonas, es mi corazón. Gracias Padre, tú me amas, me perdonas, es mi corazón. Cómo no agradecer por los hijos que me diste, es por el amor que existe, pues todo es tu creación. Cómo no agradecer por el universo entero, por lo bueno y lo malo, permite que elija yo. Gracias Padre, tú me amas, me perdonas, es mi corazón. Gracias Padre, tú me amas, me perdonas, es mi corazón.